Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 F1. Bueno, como sabemos hoy domingo 19 de mayo se ha disputado el Gran Premio Emilia Romagna de la temporada 2024 F1 y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen, que como ya sabemos ya se está acercando a su cuarto título. El segundo lugar fue para el piloto británico del equipo McLaren Lando Norris, ganador de la carrera anterior en Miami y que además, como todos sabemos, estuvo presionando en las últimas vueltas a Verstappen y bueno, y el que terminó saliendo tercero fue el piloto monegasco de Scudry Ferrari Charles Leclerc y bueno, y así ha sido precisamente este Gran Premio de Emilia Romagna y el único abandono que se produjo fue el de Alex Albon del equipo Williams por un problema mecánico y bueno. Bueno, como todos sabemos, como todos sabemos con esto Leclerc ya está en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos y por otro lado, Verstappen continúa siendo el líder en la clasificación general de pilotos y bueno. Y por otra parte, bueno, por otra parte está la victoria número 57 del piloto neerlandés unión de Hasselbélgica, así que espero que siga Verstappen obteniendo más victorias, sobre todo para el Gran Premio Mónaco que viene el próximo fin de semana, el próximo día 26 de mayo y bueno. Y además, así que le deseo una vez más suerte a Verstappen para que siga en su camino de obtener su cuarto campeonato mundial y bueno. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.